Las 12 concursantes han confesado que entre tantos compromisos el tema de amor ha quedado a un lado. Pero bueno, esto no es excusa Jorge, para que no le canten a Cupido, oye. Por eso esta noche las tenemos nuevamente a escena, acompañadas por la actuación de Mardarita Enríquez. Bajo la dirección artística de Josie Jiménez y vestuario de Brand Solution, aquí las tienen a todas, más enamoradas que nunca, así que disfrútenlo Panamá. Mardarita Enríquez La vida desde tu acera es mejor, mejor Un millón de mariposas revolotean en mi cuarto Cuando el teléfono suena En este cuento de hadas En esta historia del corazón Si alguien está enamorada Esa soy yo En esta historia del corazón En esta historia del corazón En esta historia del corazón Esa sonrisa que sabe cómo alegrarme En esta historia del corazón 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 En esta historia del corazón